bienvenidos al canal más sambalero de toda miami ven pescao ven pescao ven pescao yo soy miguel te busco eres el pescao michael ella es delby el adriano y allí está lunita hoy te voy a enseñar si un bote coge muchas cosas adentro cuando uno tiene un bote tú no te imaginas las cosas que lleva un bote que tú le metes en los stores en los espacios disponibles que él tiene yo te voy a enseñar para que ustedes vean mi bote está limpio lo acabo de recoger gracias a dios de cobia me le pusieron cristales nuevo me le pusieron todo el piso nuevo me le pusieron el título nuevo todo el bote está 2022 valió la espera gracias al señor ahora vamos a montar todo lo que yo desmonte antes de llevárselo a ellos hacia la compañía vamos a ver todo lo que nosotros sacamos que ahora tenemos que volver a entrar llámame que te gustó aquí yo tengo cinco salvavidas pero yo siempre ando con 10 o 12 personas aquí yo tengo que completar hasta que lleguemos a 12 salvavidas hoy tenemos 5 y siempre esté seguro de tener salvavidas de más porque si tiene uno de menos el ticket va de aseguro llámame que te busco yo tengo 12 salvavidas y este es diferente y es importante porque este es para la regulación recuerda consta te piden este diferente que este es el de safety si usted tiene estos salvavidas y no tiene uno de estos le van a dar un ticket porque es necesario este o el que es redondo aquí están todos los salvavidas que yo necesito que son 12 salvavidas que van para mi bote no le puse un timelapse a la cámara de cuando yo bajaba todo esto todo esto está incluido en mi bote a diario todo lo que está aquí va para allá adentro para todos los estores le voy a hacer un resumen de lo que yo uso para que tengan una idea de lo que ustedes no ven que hay dentro de un bote pero la mayoría de todas esas cosas casi siempre todo el mundo las usa voy a empezar por la nevera esa nevera yo la pongo en la parte de atrás a lo largo al frente del asiento grande los fenders esos fenders yo siempre tengo dos ido en los diferentes estores en la de la izquierda y en el de la derecha los extinguidores muy importante todos los botes usan diferentes extinguidores me refiero a que si su tamaño de bote es de 28 pies para arriba se supone que usen dos extinguidores y de 28 pies hacia abajo usen nada más que uno son siempre verifiquen que diga aquí que está full ustedes ven dice full tienen que chequearse porque se expiran la linterna esta linterna es importante porque si en algún momento te cae la noche y tú necesitas alumbrar algo esta linterna es una led light pero bien brutal bien brutal a mí me gusta mucho la uso casi siempre cuando la rampa que llegó es de noche está bien oscura y el halógeno mío no no da mucho yo la uso para que me dirija durante la noche y es muy muy buena el bate nunca lo he tenido que usar pero si alguien se pone bruto a lo que no la violencia señores no la violencia pero siempre tengo un bate conmigo para acordarme acordarme mi niñez allá en caguas puerto rico swing guiando bola la extensión siempre la extensión la extensión siempre la extensión está en mi bote porque cada vez que yo llego de usar mi bote lo dejo conectado aquí en la marina para cuando la vuelva a usar estén las baterías full la corneta es importante que siempre esté llena porque si está vacía y la mandan a sonar fin fin y no suena le van a dar un ticket corneta importante esto nunca lo he tenido que usar pero es mejor tenerlo y no necesitarlo a necesitarlo y no tenerlo que es esto muy sencillo y esto es unos minoculares importantes señores usted no sabe en qué momento usted los pueda necesitar buscar alguna ruta buscar alguna señal y aquí esta es la ayuda perfecta que usted necesita en ese momento así que si no tiene uno mira 20 dólares no es pérdida para usted tenerla en su bote la tablita nueva del pescado michael mira yo siempre cuando empieza el season para mí el season mío de este año ya empieza ahora en abril yo trato de comprar todos estos artículos nuevos y saco los viejos y siempre cojo cosas nuevas como la soga todas las obras que yo uso ya todas son nuevas de este año el año que viene las tiro y vuelvo a comprar cosas nuevas para que el bote se mantenga bonito lo que le estaba hablando los otros días ves que yo tengo dos paquetes estos dos paquetes que yo tengo ese está vencido ya ese está vencido y este vence de diciembre del 2020 hasta mayo del 2024 mírenlo aquí ahí lo marca y te dice cuando se expira como dije los otros días este ya está expirado pero no es que no sirva es que la fecha pues caducó pero yo como quiera entonces tengo dos y no tengo dos pero también tengo este miren esto tengo la pistola tengo las balas tengo el reflector tengo el equipo aquí por si acaso algún momento lo necesito tengo de los dos tengo este y tengo ese tengo esta estufa la compré y ni la he abierto me llegó exactamente hoy a mi casa y es el nuevo proyecto que tengo con mi canal san valero le voy a dar un nuevo contenido a la gente de cómo uno puede estar en una islita con su familia cocinando porque la gente piensa que uno va allí es a beber uno vaya a pasar el día y hay muchas cosas que tú puedes hacer con tu familia cuando tienes un bote y entre ellas es comer la cocina el pasar un día en un samba comer es importante y yo les voy a enseñar a ustedes que yo que ya yo les enseño como nosotros hacemos los griles san valero pero el gris san valero ahora le vamos a meter una cocinita también para hacer de toda clase de variedad de comida tengo el radio el ip la bandera super orange hopperton el ancla de atrás nunca puede faltar la mesita para el gris san valero este martillo de goma para que yo lo uso este martillo de goma yo lo uso así cuando yo llego al samba y saco el gris a la arena este tubo pvc yo le meto hasta pies y medio dentro de la arena y esto lo uso para que me ayude y no estar así porque es muy difícil sobre este este martillo de goma siempre está conmigo en mi bote los tanquecitos de gas muy importante nunca tenga uno nunca tenga dos siempre tenga cuatro o cinco porque cuando usted menos se lo espera se le va a acabar y no tiene que estar comprando tanquecitos de esto de gas botellitas de gas a cada rato y si bien algún zambalero pues que aparecen siempre a mí me ha pasado también mira muchachos se me acabó dame uno que te lo doy la semana que viene usted siempre tenga además que esto nunca se desperdicia los polvos de bebé nosotros los usamos mucho cuando salimos de noche que nos bañamos en la ducha del bote pues con esto uno se refresca y así pues está un poquito más refrescadito a lo que llega a la marina esta extensión esta extensión se usa para cuando uno va a las bahamas en las bahamas son 30 amperes usted pone sus 110 aquí usted conecta el 110 aquí y este lo conecte las bahamas y así usted le va a dar corriente a sus baterías y siempre tenga sus equipos de gps radio satélite todo cargado esta extensión está en la descripción de mis vídeos abajo usted la puede conseguir en amazon de 110 a 30 amperes que más aquí estamos con el jug para cuando uno está pescando también vive conmigo allá arriba sombrillas tengo una tengo dos allá adentro del baño tengo otra tengo tres sombrillas guantes de plástico estos guantes nosotros usamos se ha quedado al carne que hay que hacer alguna limpieza siempre tengo guantes ahí arriba las pastillas nunca pueden faltar yo nunca me he mareado cuando viajo hacia las bahamas o pescando porque cuando yo pesco el mar tiene que estar tranquilo y yo sé que no me va a pasar absolutamente nada pero cualquier cosita tengo las pastillas por si acaso alguien la necesita aquí están yo siempre tengo sombreros aquí siempre tenemos varios sombreros por si acaso algún día se me queda la gorra siempre tengo un backup aquí en mi bote siempre tenemos un gel y si está bien caliente a afuera lo que hacemos es lo metemos en la neverita y así pues nos refrescamos a la hora de irnos para atrás para la marina por si acaso alguien lo necesita este kit siempre tiene que tenerlo tenga artículos artículos de emergencia pastillas para el dolor de cabeza las gas a los antibióticos todo tipo de emergencia necesita un kit de esto y cualquier cosita que usted tenga aquí ninguna emergencia los puede ayudar y sacarlos de un apuro esto no es de regulaciones esto es si usted quiere por esto no dan ticket pero nunca está de más tenerlo tenerlo en su bote ahí hasta el grill 12 de chapaleta dos máscaras los zapatos para pesca los zapatos para estar en la playa el zafacón de nosotros esta malla yo la uso en los stores yo nunca le pongo la ancla no le tiro nada a menos que el yelco del bote esté protegido yo le tiro esto primero lo protejo y después le meto todo lo que yo quiera encima proteja su dinero proteja su bote que siempre esté bonito proteja lo siempre con algo abajo y entonces después le tira las cosas encima señoras y señores que más le puedo decir todo esto es parte parte de lo que nosotros usamos a diario que es necesario tenerlo en el bote todo esto en algún momento del día cuando yo salgo lo tengo que usar esto es un breve vídeo para que ustedes sepan de todo lo que hay dentro de un bote que uno no ve y todo esto se usa todo esto va para y arriba de aquí no hay nada que yo diga no esto ahora no me lo voy a llevar no es muy necesario si está aquí es porque en un momento yo lo voy a utilizar mañana vengo a enseñarle el bote como quedó me le pusieron nuevo esta escobias se la botaron se la botaron me pusieron un center console nuevo cristales nuevos miren en ese diseño del frente bueno hasta los plásticos tiene todavía todo el piso todo el piso del bote nuevo todo el piso del bote nuevo señoras y señores estamos ready para ir para las bahamas 100% seguro y lo mejor que usted puede tener es su conciencia que todo lo que tiene el bote está bonito y nuevo así que hasta aquí los voy a dejar me toca meter todo eso para adentro y mañana les voy a enseñar cómo quedó llámame que te gustó ya llámame que te gustó ya y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.